¿Cuál es la clave en la número nueve? La diez toca, ¿no? Hola, Rose. Ahí, ya, la nueve. Ya, vamos con la nueve, entonces. Moisés, sácate la nueve. ¿La C? Sí. Muy bien, Moisés. Ya, que hice la nueve, vamos. A ver, la nueve, sí. Ya, la nueve, viene también de soluciones, ¿eh? Mira, vamos. Me calculo matemático, ya. Muy bien, Angelí. Muy bien, Moisés. Dice, a 200 mililitros de cierta solución a causa de ácido sulfúrico al 70% de masa y densidad, 1,4. Se añadieron 600 mililitros de agua. Calcular la normalidad de la solución diluida. Ya está, vamos. Cuando me hablan de una solución diluida, es porque yo tenía una solución inicial. ¿Qué va a ocurrir? Le voy a agregar agua para formar una nueva solución, ¿ya? Le voy a agregar agua para formar una nueva solución, ¿correcto? Ya está, decimos entonces, vamos. A una solución número 1, le voy a agregar agua para formar una solución 2. ¿Ya bien? Ya está. Me dice, a ver, cuando a mí me dice a 200 mililitros de cierta solución, significa que yo tengo el volumen 1 que va a ir a 200. Ya está, ¿qué más? Y en su sulfúrico. ¿Qué más? A 70% en masa y dice 1,4. A ver, 70% en masa. el porcentaje de masa de ella vale 70 y densidad vale 1,4 se añadieron 600 mililitros de agua se van a añadir 600 mililitros de agua lógicamente si le voy a agregar agua voy a tener una nueva solución que va a tener un volumen que es la sumatoria de los dos el volumen 2 sería la sumatoria de los dos que sería 800 mililitros ¿qué más? calcular la normalidad de solución diluida ¿cuánto vale la normalidad de solución diluida? ¿cuánto vale la normalidad de 2? ¿ya está teniendo? muy bien, vamos jóvenes cada vez que tengas una dilución cada vez que vas a diluir algo significa que le vas a agregar agua y recuerda que cuando tú vas a diluir una solución inicial es porque se va a cumplir la regla muévelo, muévelo recuérdalo ya simplemente decimos entonces vamos molaría 1 por volumen 1 va a ser igual a molaría 2 por volumen 2 cero cuáles primero recuerda que la normalidad 2 va a ser igual a molaría por teta cero cuáles recuerda que me están viendo ayer a mí normalidad pero acá se aplica la regla de molaridad ojo, se aplica la regla de molaridad y molaridad sería normalidad sobre teta pero como estoy hablando del ácido de este ácido teta vale 2 ojo este valor de teta es 2 para cualquiera de ellas teta vale 2 para cualquiera de ellas teta tiene que ser 2 porque repito acá se aplica muévelo, muévelo se aplica molaridad pero me piden acá normalidad me piden acá normalidad para llegar a molaridad solamente aplico el memo nada más normalidad sería molaridad por teta entonces molaridad 2 va a ser igual normalidad 2 teta pasa a dividir teta vale 2 sería sobre 2 ya ahora otra cosa más escúchame bien otra cosa más por acá mira la molaridad se relaciona con la densidad recuerda que la molaridad en función de la densidad sería 10 veces con la densidad porcentaje en masa sobre masa molecular nada más a ver molaridad sería a ver 10 veces me plazo por acá 10 veces y la densidad vale 1,4 porcentaje en masa vale 70 sobre la masa molecular que vale ojo la masa que una vale 98 eso si tienen de datos 98 te dan de datos 98 eso por el volumen 1 que vale 200 va a ser igual moleado sería normalidad moleado sería normalidad sobre 2 por el volumen que vale 800 por el volumen vuelo, vuelo recuérdalo ya está simplificamos cancelamos por acá por acá serían 1 200 serían 4 serían jóvenes mitad por acá sería 1 mitad por acá serían 2 serían jóvenes ya está cuánto vale la llamada normalidad sería 14 por 70 2 por 10 sería sobre 196 ya ayúdame a ver cuánto vale eso sale exacto sale exacto eso eso nada qué cosa pues cuándo s si o no qué qué no qué 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 Profesor, se cortó el audio, creo. Gracias por ver el video. 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 Vamos chicos, vamos. Vamos a ver el video. Dice. La energía. Vamos a ver el video. ¿No? Muévelo, muévelo, muévelo. ¿Ya? ¿Está bien? 1,25. ¿Qué? No, H. Más. 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 es solo coeficiente, cuando es mole solo es coeficiente dices a ver 0,64x será al producto que vale 40 como el 1 que está acá ¿cuánto vale esto? esto sería 40 entre 0,64 ayúdame ahí, ¿cuánto vale eso? 40 entre 0,64 ¿cuánto vale eso? ¿sale o no? 62,5, correcto Moisés, muy bien ahí nomás ahora sí ¿cuál es la clave? la número 10 sale la D de dados en los chidos sale la D de dados pregunta número 11 ya, vamos chicos en la 11 vamos chicos en la 11 vamos Juan Nicolás, vamos vamos Dana, vamos a ver Adrián, Rose, vamos ustedes pueden, a ver vamos Angeli, vamos ustedes son buenos chicos ustedes son buenos por eso que siempre le estoy obsequiando los separatas los boletines de las de la empresa Marcos hoy día le voy a dar también de su nuevo ciclo intensivo que tiene ¿ya? se lo voy a mandar ahora también en un ratito los mando a ver, ¿quién más? ahí está Adrián muy bien 11 Cachimbo también ¿qué le estáis? ¿qué le estáis? bueno bueno ¿qué le estáis? ¿qué le estáis? ¿qué le estáis? de su nuevo ciclo puntual A ver, ¿nadie más en la once? Las sustancias en una reacción química se hacen mejor efectiva cuando se encuentran formando soluciones, por la misma manera que ya están ionizados. A 200 mililitros de cierta solución acuosa, al 70% en masa y densidad, se añadieron 600 mililitros de agua. Calcular la normalidad de la solución diluida. A ver, tengo yo una solución 1 inicial más agüita para formar una solución 2. O sea, parece a la número 9, no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero cambia en la densidad, por ejemplo, ¿ya? Es algo matemáticamente lo mismo, pero con valor diferente que la densidad, ¿no? A ver, vamos otra vez, vamos. Como quien dice, para repetir la número 9, mira. Ya, vamos chicos, a ver. Volumen 1 vale 200. ¿Ya está, ¿eh? De Hacios un fuérico, Hacios un 4. Mejor que 70 vale 2. ¿Qué más? Al 70% en masa. Al porcentaje en masa vale 70. ¿Qué más? 11,47. ¿Qué más? Se añadieron 60 mililitros de agua. 60 mililitros. Se supone que el volumen de la mezcla es la suma de los dos. Sería 800. Ya está, 2. ¿Qué más? Calcular la normalidad de la solución diluida. Otra vez, molida por tinta. Recuerda que teta vale 2. Ella vale 2. Una vez más, la molida sería normalidad sobre 2. Ya está. Vamos otra vez. Recuerda que cuando hablas de la misma sustancia, ¿está bien? Cuando hablas de la misma sustancia, de la misma solución, se aplica, mueve y lo mueve. Sería, molaría 1 por volumen 1, va a ser igual a molaría 2 por volumen 2 en los cuadros. A ver, molaría. Igualito que acá. 10 veces de la densidad por porcentaje de masa sobre masa molecular. Acá. 10 veces de la densidad por porcentaje de masa sobre la masa molecular. Reemplacemos 10 veces. La densidad vale 1,47. ¿Ya? Porcentaje de masa vale 70. Sobre la masa molecular que vale 98, te dan de dato. Volumen 1 vale 200. Aquí está. Igual. Igual. Molaría 2 que sería, normalidad 2 sobre 2. ¿Ya? Por el volumen, por el volumen, por el volumen que va en el 800. ¿Ya? Por el volumen que va en el 800. Otra vez. 201, 204. Mitad por acá 2, mitad por acá 1. Ya está. Otra vez. ¿Cuánto vale la normalidad 2? Sería. A ver, 14,7. Por 70, por 70, sobre 98, por 2. Otra vez. Vamos a ver, ¿cuánto vale eso? Vamos. Cachimo, muy bien. Adrián, muy bien. Rod, muy bien. Moisés. A ver. Entre. Ya. Sale 5,25 sale. Muy bien. Muy bien. Sale, chico, 5,25. Ahora sí. Créalea Clevin, el número 11. ¿Será o no, cachimbo? Vamos, cachimbo, chico, vamos. Pregunta número 12. Pregunta número 12. 12. A ver, aquí marcate la 12, a ver. Vamos, Rob. Vamos, Adia. Vamos, Moisés. Moisés, no me digas que no te salió la 12, ¿eh? Yo voy a sentir que me estás engañando, a ver. Vamos, chicos, vamos a ver en la 12. Vamos, Rob. Vamos, Daría. Vamos, Moisés. Vamos, Moisés. ¿Qué pasó en la 12? ¿Qué pasó en la 12? Ahí era Adrián Cachimbo. ¿Quién más? A ver, muy bien, Adrián. Muy bien. ¿Quién más? A ver en la 12. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la 12? ¿Qué pasó? Vamos, chicos, vamos, vamos. La 12 es más fácil que la 11, ¿eh? Más fácil que la 10. La 12 es más fácil que la 11 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 es más fácil A ver, vamos a la doce, vamos. La doce me dice. La solución de ácido clorhídrico está presente en muchos procesos químicos, como también están presentes en nuestro jugo gástrico. Pero con baja concentración. Si desea preparar un litro y una solución de HCL 2,4 molar mezclando dos soluciones, vas a mezclar dos soluciones. Una solución número uno, más una solución número dos, para que me dé una solución número tres. Cuando hay mezclos dos soluciones, primero tendrás una molaridad, un volumen. Una molaridad, un volumen, una molaridad y un volumen. Ahí no más. Me dice, a ver, vamos. Se desea preparar, o sea, el final vale un litro. Se desea preparar un litro de solución de HCL 2,4 molar. La molaridad acá, quiero que sea 2,4. Quiero que sea 2,4 sin molaridad. Mezclando dos soluciones, pues la concentración no son tres y dos. El vale tres y el vale dos. Encuentra los volúmenes respectivos a tomar de cada solución. Lo voy a colocar acá X, acá sería 1 menos X, pero está en mililitros. Y este mililitro, este mililitro sería mil. En mililitros. Si él vale X, él sería mil menos X. Ya está. Ahí nada más. Recuerda, estás hablando de la misma sustancia. Entonces, se aplica mueve lo mueve. Como está ajustando los dos, como está mezclando los dos, hay que mezclar también, hay que sumar también el mueve lo mueve. Significa que moledía 1 por volumen 1 más moledía 2 por volumen 2 va a ser igual. Moledía 3 por volumen 3, nada más. Moledía 1 vale 3. Moledía 1 vale X. Más. Moledía 2 vale 2. Volumen vale mil menos X. Igual, moledía 3 vale 2,4 por mil. Operamos. 3 menos X. Más. 2 por mil sería 2 mil. Menos 2X. Igual a 2,400. 3X menos 2X sería X. 2,000 pasa a restar. Sería 400. Ahí está. Reemplazando acá, el volumen 1 sería 400. El volumen 2 sería 600. Porque la suma tiene que ser mil. Ahí está. Volumen 1 por acá. Y volumen 2 por acá. Ahora sí. Sería cuál era el clave. ¿Sabes lo, no? Cachismo, sale muy bien. Adrián, muy bien. Ya, lo demás es para que te luzcas, ¿ah? Creo que la 13 sale al toque, al ojo, nada más la 13. Vamos. ¿Qué me sacaste a la 13? A ver. A ver, Moisés, enano, Carlos, enano, Ross, elefante, muy bien. Angelía, enano, también. Milagro, enano, también. Ya, vamos. 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 La 13 me dice, vamos. CACO3. Sólido. K más CO2. Gas. ¿Eh? Recordar la ley de la velocidad. ¿Ya? ¿Qué dice la cinética química recordando? Que la velocidad de reacción solamente, solamente, va a depender de la concentración de los reactantes y nada más que de los reactantes. ¿Está bien? Multiplicado por la concentración de cada reactante. Recuérdalo. Sería, velocidad va a ser igual a la constante K de velocidad por la concentración solo de reactantes. O sea, que vas acá a la izquierda, solo reactantes. Ella. Pero como el sólido no interviene. Recuerda que en un sistema heterogéneo, los sólidos no se le toman en cuenta. Recuerda. El sólido solo sirve para balancear nada más. O sea, acá sería K. Solamente K nada más. La clave sería cual. ¿Será o no? ¿Será o no? Enano. Enano. Vamos. Pregunta número 14. Pregunta número 14. Correcto. Moisés de orden cero. Sería muy bien. A ver, Moisés enano, milagros enano. Quién más en la 14, quién más en la 14, quién más en la 14. Vamos. Angeli enano también. Estefany enano también. Ya, la cero número 14. A ver. Muy bien, Moisés, milagros, rosa, Angeli, Stephanie, enano, ¿no? Ya, vamos, la cero. A ver, vamos. 14, me dice. A ver. La velocidad de una reacción química es directamente proporcional al producto de las constracciones de las sustancias reaccionantes elevadas a sus respectivos coeficientes tecométricos. Esa ley se llama, jóvenes, esa ley se llama la ley de la velocidad de reacción, la ley de acción de masas, son los jóvenes, ¿no? Se llama ley de acción de masas. De masas, ¿ya? Dado por Cato Culver, Cato Culver y Peter Walsh. Y Peter Walsh. Ya está. Cato Culver y Peter Walsh. A ver. Ah, ley de acción de masas, correcto. B, ley de Cato Culver y Peter Walsh, verdadero. Ley de masas, ley, no. Ley de masas, ley, no. Solamente sería A y B, señor. Sale la E. Correcto, chicos. Sale en A. Pregunta número 15. ¿Quién mejor que estará 15, a ver? Muy bien, Moisés Cachimbo. Angelique Cachimbo. Milagro Cachimbo. Calo Cachimbo. Vamos, Ros, vamos. Aquí más a la 15, a ver. Vamos a la g ainsi, a ver. la cilindria química se encarga de estudiar la velocidad o rapidez con la cual se lleva a cabo una reacción química así como también estudia las formas y procesos de cómo se lleva a cabo la reacción química denominado mecanismo de reacción de que se encargan las ciencias químicas de estudiar la velocidad de reacción el mecanismo de reacción a ver cuál sería a de los celeros no de b de la creación de presencia peor de c de la velocidad de claro de la velocidad de reacción correcto muy bien sale cachismo salí correcto vamos pregunta número 16 16 también cachismo te está llamando esa marca cachimbo cachimbo te está diciendo ya falta poco ya falta poco ya cachimbo vamos muy chica chimo caro cachimbo angeli cachimbo milagro cachimbo ross carrito muy bien adrián cachimbo muy bien ya vamos chico vamos vamos chico vamos y se me dice vamos todos son gases c o más o dos que da c o dos ya lo balanceamos por dos acá los carbonos sacando carbonos dos cienos dos cienos dos cienos cuatro cienos dos cienos son cuatro sería por uno ya está la velocidad acá por la conversación de cada recta sería por acá se o elevado al cuadrado por lo que se viene elevado a la unidad cienos muchachos si vamos a hablar del orden hablamos de los exponentes acá sería uno y acá sería dos cuánto vale el orden el orden sería tres tercer orden cienos goles ahora chico cuál es la clave mi quité cachimbo ah ya mira 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 te está haciendo puro cachimbo te está llamando San Marcos creo San Marcos te espera vamos 17 a ver Moisés avión muy bien milagro la A también qué más a ver qué más vamos chico qué más también Carlito la A muy bien Moisés milagro Carlos Angeli ya lo hacemos a ver vamos para una reacción de primer orden con respecto del hidrógeno y de segundo orden con respecto del NO ayer su constante de velocidad cuando las concentraciones a ver a ver ya escúchame voy a plantear según el dato voy a plantear de frente a la ley de la velocidad que va a ser igual a K por la concentración del hidrógeno y por la concentración de quien más del CO que no me dijo allá del NO ya pero me dijo por una reacción de primer orden con respecto del H2 ya acá el hidrógeno tiene que ser uno para que sea el primer orden y de segundo orden con respecto al NO acá debe ser segundo orden 2 que más milagro vamos ahí hay en su constante de velocidad cuando las concentraciones son a ver 2 por 0 a la menos 3 acá 2 por 0 a la menos 3 y de él 5 por 0 a la menos 3 respectivamente ya y la velocidad vale 1,3 por 0 a la menos 5 aplicamos la ley será igual K Y elevada a la unidad Y elevada al cuadrado ¿Está bien? Ahí nomás Bueno de acuerdo a los datos me pide solamente el valor nada más creo que todos tienen diferentes valores por lo tanto voy a dejar de lado las unidades para no tranquilarme a ver vamos Primero 1,3 igual K 2 2 2 de la menos 3 5 cuadrados sale 25 por 10 de la menos 6 ya está vamos primero 2 por 25 sale 50 a ver esto 50 si os cuento a ver mira 1,3 por 10 de la menos 5 va a ser igual a K a ver chicos 10 de la menos 3 2 por 5 pero acá le digo 5 porque acá tengo un 0 10 a la 1 10 a la menos 6 me daría 10 a la menos 5 si o no muchachos ya 10 a la 1 10 a la menos 6 y la 10 a la menos 5 para facilitarlo y simplificar 10 a la menos 5 por acá 10 a la menos 5 por acá si o no jodos ¿Cuánto vale K 10 a la menos 3 sería 1 sobre 1000 1000 sobre 1 como 3 sería 1300 entre 5 ¿Ya? ¿Cuánto vale eso? sería 2,60 ¿Cómo está a ver acá? Ah ya como 2,6 ya esto lo puedes colocar como 2,6 puede ser cuadrado son dos decimales mira nada más ¿Está bien? 2,6 puede ser cuadrado nada más ahora sí ¿Cuál es la clave? ¿Será o no muchachos? La A salió la A correcto salió la A vamos chicos vamos pregunta número 18 pregunta número 18 Moisés enano Carlos enano Emerson enano Angelí enano muy bien ¿Por qué? salió la A ¿Cuál? 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 eso ya me dice de las siguientes reacciones en cual de ellas se cumple que Kc es igual a Kp recuerda que la regla dice Kp va a ser igual a Kc por RT elevado a la delta de N si no lo podemos pero que para que Kp sea igual a Kc entonces esto que está acá tiene que ser uno y la única manera que esto sea uno es cuando delta de N vale cero si delta de N vale cero RT elevado a la cero me da la unidad ahí se puede afirmar que Kp va a ser igual a Kc ahora para que cumpla de que delta de N vale cero es que los coeficientes de los reactantes y productos solo para gases tienen que ser iguales y los jóvenes por ejemplo mira la no está bien bueno ahí no hay problema todos son gases pero él sería dos él sería dos por si acaso cámbiala acá él sería dos va a brumar por acá no abro ya más brumar por dos ya está bien balanceándolo dos acá acá sería por dos acá sería por dos cariño y acá sería por uno recuerda que delta de N es simplemente la resta del coeficiente de producto que vale uno más dos tres menos reactante que vale dos tres menos dos sería uno entonces no vale cero él no puede ser falso vamos con la B la B me dice vamos N2 más H2 el 12 corrido por ahí míralo N2 más H2 TNH3 NH3 lo balanceamos dos nitrógenos un nitrógeno sería por dos sería por uno seis nitrógenos sería por tres delta de N sería producto vale dos menos reactante que sería tres más uno cuatro la resta me da menos dos falso también tiene que ser cero vamos con la C agüita gas más carbono sólido equilibrio por acá CO gas más H2 gas ¿está bien? ya está balanceamos creo que está balanceado ya ¿no? está balanceado por uno acá por uno acá por uno acá por uno acá escúchame bien recuerda que para los cálculos matemáticos no entran los sólidos ojo para cálculos matemáticos no entran los sólidos sólo tiene que ser gas por lo tanto por el cálculo matemático ella no ingresa ella no ingresa ¿ya? sería uno más uno dos menos uno solamente uno ¿está bien? también sería falso tiene que ser cero si no es bueno vamos D NO más O2 va a ser por acá el N O2 balanceamos acá sería dos dos cuatro acá dos acá cuatro acá acá sería por uno ¿cuánto vale el TN? sería producto vale dos menos de repente que dirá dos más uno sería tres eso me va a dar menos uno falso también ¿está bien? E H2 más I2 todos son gases ¿qué le digo por acá? H I ya está balanceamos dos acá uno acá por dos acá por uno dos acá dos acá por uno ya está ¿cuánto vale el TN? sería producto vale dos menos de repente que vale uno más uno dos cero la única verdadero sería ¿cuál es la clave por eso? será o no enano enano alemán pregunta número 19 ya chicos vamos a ver 19 a ver Moisés Lá Calolá Yelilá Lili Lá María Lá también muy bien vamos a ver vamos A más 2 A más 2 T A 3 E Equilibrio ¿está bien? Calcular la conducta de equilibrio K C recuerda que K C va a ser igual arriba sería C elevado al cubo sobre cada regla de A por acá y B por acá pero me elevado al cuadrado si no Juanita bueno a ver el número 19 sale o no la A 20 20 ya sacaste la 20 a ver Moisés Cachimbo Angelica Cachimbo Leli Cachimbo María Cachimbo que más a ver creo que se ve mejor ¿no? Moisés Cachimbo Leli Cachimbo Leli Cachimbo María Fernanda Cachimbo ya vamos a la 20 vamos la 20 me dice Caco 3 equilíbrio por acá K más CO2 ya la emoción ya está balanceado ¿ah? ¿ya? es parecido a la 13 solo que en la 13 me pidieron velocidad de reacción y en la 20 me están pidiendo otra cosa me están pidiendo a mí constante equilíbrio que hace como ya está balanceada y él es sólido y él es sólido y no interviene solamente sería él sería concentración del CO2 nada más ¿cuál es la clave? Cachimbo sale muy bien pregunta número 21 ¿qué mejor que tal la 21? a ver a ver Moisés Enano Angelí Enano Leli Enano también en la 21 ¿qué mejor que tal y que al día en la 21 entre no así Ya, vamos a la 21, a ver. M-solido más N-gas, equilibrio, P-gas más 2, 2-c-gas, más 2-c-gas. ¿Está bien? Me imagino que la ecuación ya está balanceada, ¿sí o no, jóvenes? Supongo que la ecuación ya está balanceada, ¿está bien? Ya está. Porque son puras variables nada más. En ese caso planteamos. Casi aquí va a ser igual. Sería producto, condición de P, condición de Q, elevado al cuadrado sobre cada restante que sería solamente N nada más. Porque solamente intervienen los gases. Él es un sólido, él no. No. Recuerda que los sólidos no intervienen en los cálculos. Solamente ella nada más. Esa. ¿Cuál es la clave en el número 21? Sal no, enano. Enano. ¿Hay 22? No hay, ¿no? No hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Observa una captura a la pantalla ahí, a la pizarra, por favor, chicos. Hagan una captura. Ahí está, Moisés. Ya. A ver, voy a tomarle foto un rato a la pizarra. Vamos a hacer más equivalente, muchachos, ¿ya? Es un tema que normalmente no se hace en las academias, ¿ya? Pero yo te lo quiero hacer porque quiero aprovechar los 35 minutos más o menos que nos queda de tiempo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Más equivalente quiero hacerlo, ¿correcto? Bueno. Vamos. 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 Gracias. 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 Ya le mandé a ver a Key. Nick. Quería ser más equivalente. ¿Está bien? Ya. Correcto. Correcto. Bacán. Ya está. Ya. Bacán. 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 Sino que ese tema, por ejemplo, a veces en los libros no hay. ¿Ya? Los profesores de Jaime no lo hacen. ¿No? Pero quiero aprovechar el tiempo para yo hacerlo acá más bien. Porque no está en el símbolo, pero se necesita, mira. ¿Ya? Vamos. Vamos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo demás? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Lo poco lo que tenemos que hacer y decir es que por otra parte claimed es que por otra il игрó se centrabre en China, correcto en el campo debe estar ya vamos se llama jóvenes más equivalente es un complemento a la llamada esta que me tría miren antiguamente le llamaron peso equivalente y ahí están vamos a ver ya están vamos la masa equivalente muchachos es una masa comparativa de comparación ya por ejemplo en este que me tría cuando yo no conozco bien la reacción yo puedo aplicar más equivalente ya en soluciones por ejemplo aplicamos más equivalente acá un par de semanas más a ver vamos a hablar jóvenes de un tema llamada electrólisis electroquímica se requiere bastante la masa equivalente también para ¿ya? por el paso vamos ¿ya? vamos entonces vamos en la capacidad en la capacidad que tiene una sustancia en la capacidad que tiene una sustancia para poder combinar para poder combinar para poder combinar ¿ya? en una reacción química en una reacción química aquí están ahí nomás casos casos la más equivalente muchachos se puede calcular determinar para dos casos uno sería para un elemento y la segunda sería para un compuesto primero sería para un elemento para un elemento te comento que para un elemento muchachos la más equivalente su capacidad de un elemento va a depender solamente de su masa atómica y su valencia nada más ¿eh? por eso decimos lo siguiente mira vamos ya está ya está ya está decimos más equivalente ¿a qué va a ser igual? simplemente va a ser igual a la masa atómica ¿ya? va a ser igual a la masa atómica la masa atómica la masa atómica la masa atómica sobre la valencia masa atómica sobre la valencia ¿está bien? entonces cuando yo quiera hallar la masa equivalente para un elemento solamente debo dividir su masa atómica respecto de su valencia nada más ¿está bien? ya por si acaso vamos ¿ya? vamos a ver calculemos a ver ¿no? por ejemplo cuando los más conocidos son para el hidrógeno para el oxígeno ¿ya? son los elementos más conocidos hidrógeno que vale 1 el oxígeno que vale 8 y para variar la suma de los dos me da la del agua si el hidrógeno vale 1 y el oxígeno vale 8 el agua tiene que ser 9 ¿no? ¿ya? el agua tiene que ser 9 ¿por eso sí? muy bien vamos ya está vamos por acá el limito por acá masa atómica por acá valencia por acá y más equivalente por aquí ¿está? ya vamos por acá a ver elemento masa atómica valencia y más equivalente ¿está bien? ya está muchacho muy bien ¿ya? entonces empezamos vamos a ver por ejemplo el hidrógeno por ejemplo el oxígeno sodio potasio magnesio calcio aluminio cloro azufre fósforo fósforo ¿está bien? y aquel que tenga dos valores o más a ver vamos bueno dos valores normalmente hierro por ejemplo esa primero normalmente te dan de dato la masa atómica el hidrógeno vale 1 el oxígeno vale 16 el oxígeno vale 23 potencia 39 magnesio 24 calcio 40 alumina 27 cloro vale 35,5 azufre vale 32 fósforo vale 31 el hierro vale 56 ojo pero el hierro tiene dos valores ¿ya? el hierro tiene dos números de oxiación por ejemplo el hidrógeno tiene carga valencia igual a 1 su carga vale más 1 oxígeno vale menos 2 sodio por 3 de 1 vale más 1 ¿ya? potasio por 3 de 1 vale más 1 magnesio vale más 2 calcio vale más 2 aluminio vale más 3 ahora tú dirás pero profesor el cloro tiene más 1 más 3 más 5 más 7 te comento normalmente con la masa equivalente va a depender de la valencia a la cual se refiere si no me especifican tiene que colocar su valencia principal y como una valencia principal el 1A vale 1 2A vale 2 3A vale 3 4A vale 4 5A vale 3 6A vale 2 7A vale 1 recuerda algo que hicimos en el hace químico yo sé que te has olvidado en nomenclatura también mira grupo 1A valencia vale 1 2A vale 2 3A vale 3 4A vale 4 luego bajas 5A vale 3 6A vale 2 7A vale 1 ¿está bien? por ejemplo el llamado el llamado cloro tiene que ser 1 azufre grupo 6A tiene que ser 2 fófra 5A tiene que ser 3 ahora el hierro sí el hierro sí tiene 2 valores el hierro sí tiene 2 valores hay que calcularle para los 2 valores ¿está bien? uno vale más 2 y otro vale más 3 pero de cual voy a tomar depende de lo que te pidan ¿ya? depende de lo que te pidan ¿correcto o sí? por ejemplo en la valencia viene a ser el valor de la carga acá sería solamente 1 acá sería 2 acá sería 1 acá sería 1 acá sería 2 acá sería 2 acá sería 3 acá sería 1 acá sería 2 acá sería 3 para hierro puede ser 2 o puede ser 3 ¿está bien? divídelo la división es la más equivalente acá sería 1 acá sería 8 23 39 12 20 9 35,5 acá vale 16 acá vale 10,3 en los jóvenes periódico acá vale 28 y acá vale 18,6 periódico también eso ¿ya? entonces recuerda por favor la más equivalente para un elemento va a ser igual simplemente a la más atómica sobre la valencia nada más recuerda más atómica sobre la valencia nada más ¿correcto o sí? ahora segundo caso para un compuesto vamos para un compuesto vamos chicos segundo caso ahí para un compuesto para el caso de un compuesto muchachos para el caso de un compuesto ¿ya? se obtiene dividiendo algo parecido a la anterior mira no es exactamente lo mismo pero es algo parecido mira vamos solo que en el compuesto ya no hay masa atómica ¿ya? en el compuesto hay masa molecular decimos a ver más equivalente muchachos ¿a qué va a ser igual? ¿ya? dejemos por acá vamos ya está ya no sería masa atómica sería masa molecular masa molecular en el compuesto no se le llama valencia en el compuesto se le llama carga o sea su nombre correcto es acá es una carga pero ¿qué es lo que pasa? como la carga tiene signo y para el cálculo no importa los signos ¿ya? le llamamos parámetro de carga simbolizado por teta se llama el parámetro de carga de carga entonces va a ser igual a la masa molecular sobre teta mira ¿ya ven? entonces jóvenes la pregunta sería ¿cuánto vale el parámetro de carga? porque la masa molecular cuando tienes el compuesto se suma a la masa atómica y se acabó el problema ahora radica muchachos ¿ya? el problema radica ahora con eso en la masa molecular no perdón en el parámetro de carga teta ¿por qué profesor? porque muchachos depende depende de qué compuesto se trata recuerda que cuando hablamos nosotros en nomenclatura decimos que los compuestos químicos se subdividen se clasifican en cinco familias te hago recordar el óxido el hidróxido el ácido los hidruros y la sal ¿ya? vamos otra vez a ver óxido hidróxido hidruro ácido y sal son los jóvenes ¿qué está? estas son las familias vamos por acá un punto por acá vamos a buscar por acá ¿qué está por acá? ¿está bien? vamos a traer vamos a traer hablamos entonces jóvenes de los óxidos hablamos de los hidróxidos hablamos de los hidruros hablamos de los ácidos y hablamos de las sales pero muchachos te comento para el caso de la más equivalente de verdad de verdad jóvenes para el caso más equivalente se deja de lado los hidruros porque para saber el parámetro de carga de un hidruro tenemos que ver cómo reacciona todavía si no no se puede calcular cuando hacemos el cálculo el cálculo de la más equivalente cuando hacemos el cálculo de la más equivalente para compuestos van a ser en base a cuatro compuestos hablamos de óxidos hablamos de hidróxidos hablamos de ácidos ya ya hablamos de sal ¿está bien? ya vamos entonces vamos vamos por acá vamos primero función ¿cuánto vale la masa molecular? ¿cuánto vale teto? ¿cuánto vale la masa equivalente? ¿está bien? ya está hablamos de óxido ya está ahí no ¿cuánto vale teto tengo un óxido? vamos primero para acá Nadozol ¿ya? voy a calcular la masa molecular de una vez para ganar tiempo mira ella sería 62 MGO 40 Lidozol 30 PBO2 240 AL2O3 102 ¿ya? cobalto 2 o 3 168 CO2 60 ¿ya? ahí nomás segunda familia se llama se llaman los hidróxidos tenemos a los hidróxidos NAOH 40 CAOH 2 veces 74 ALOH 3 veces 78 PBOH 4 veces 276 NH4 OH 35 ¿estamos de acuerdo? ellos son los hidróxidos recuerden que el hidróxido se reconoce por el OH a ver hablamos del ácido recuerden que el ácido se reconoce porque tiene hidrógeno a ver vamos a ver teta por acá ¿cuánto vale? teta por acá ¿cuánto vale? vamos ahí nomás ¿está bien? ahí nomás vamos HC 36,5 ¿ya? H1O3 63 H2O4 98 H3O3 63 H3O3 H2O3 H2O3 62 H3O4 98 ¿ya? H4O4 80 H2O4 46 46 46 CH3COH 60 COX COX los famosos de oxal 90 la última familia se llama la sal ¿ya? ¿cuánto valente tiene una sal? NACL masa molecular 58,5 KNO3 masa molecular 101 MGSO4 masa molecular 120 CO3 masa molecular 100 NA2CO3 masa molecular 106 ¿ya? A ver AL2 PSO4 3 veces 342 CA3 PO4 2 veces 310 ¿ya? ¿te he calculado ya? ¿te he colocado ya la masa molecular? porque como tú recordarás para allá la masa molecular solamente se suma a la masa atómica nada más que te dan de datos de hecho sepas para ganar tiempo ¿ya? porque aquel problema jóvenes es saber cuánto vale teta ¿ya? aquel problema realmente va a ser muchachos cuánto vale teta eso es el problema cuánto vale teta ¿eh? jóvenes para el caso de un óxido primero pregúntate ¿cómo reconoces tú un óxido? un óxido es aquel compuesto binario dos elementos donde uno de ellos sí o sí tiene que ser oxígeno ¿no? ¿cómo reconoces un hidróxido? por el OH ¿cómo reconoces un ácido? por los hidrógenos y la otra se llama sal por el metal ¿ya? recuerda que son cuatro familias recuerda que los hidrólogos no lo trabajamos acá porque depende de la reacción es más complicado el hidrólogos porque hay bien especiales ¿ya? en cambio la masa equivalente hablamos de los cuatro casos ¿ya? para el examen de emisión se toca solo los cuatro casos también recuerda mira para que no te confundas el hidróxido se reconoce porque tiene OH el hidróxido el ácido se reconoce porque tiene hidrógeno ¿ahí? te queda solamente dos te queda el óxido y te queda la sal jóvenes en el caso de las sales casi siempre son tres elementos ¿no? casi siempre son tres elementos porque si una sal tiene dos elementos no puede tener oxígeno ¿ya? normalmente son tres elementos donde uno de ellos es oxígeno eso cuando tienen tres elementos normalmente tienen tres cuando tienen dos no puede llevar oxígeno es una sal a la idea no sé si lo recuerdas por eso es bien raro que yo me equivoco en cambio el óxido solo tiene dos elementos te digo de esa manera para que no te equivoques ¿ya? dos elementos donde uno de ellos tiene que ver sí o sí el oxígeno mira ¿ahí? ya está vamos entonces ¿quién te da el valor de teta? para un óxido como tú lo reconoces por el oxígeno teta es el doble dos veces mi número oxígeno ¿ya? por ejemplo si aquello oxígeno teta vale un un oxígeno teta vale un un oxígeno teta vale un dos oxígeno teta vale dos teta vale tres teta vale tres teta vale dos nada más ¿cómo se calcula la masa solamente dividiendo nada más solamente dividiendo acá sería sesenta y dos acá sería cuarenta acá sería treinta acá sería ah ciento veinte sería acá ah no no el doble oxígeno sería cuatro perdón perdón acá cuatro es el doble oxígeno acá también sería cuatro el doble oxígeno cuatro ¿ya? ojo el doble oxígeno acá a ver no sé qué te estoy diciendo dos veces oxígeno si aquí hay un oxígeno teta vale dos ¿ya? el doble oxígeno un oxígeno teta vale dos ya está a ver un oxígeno teta vale dos 2 opción no te da vale 4 3 opción no te da vale 6 3 opción no te da vale 6 2 opción no te da vale 4 recuerda, el doble, dos veces mi número de oxígeno, dos veces mi número de oxígeno divídelo la división me da mi signo de 31 por acá acá sería 20 acá sería 15 acá sería 60 acá sería 17 acá sería 28 y acá sería 15 está pensando en otra cosa para un hidróxido solamente en el óxido es el doble dos veces el número de oxígeno en el hidróxido es el número de OH no el doble sino el número de OH nada más ¿ya? simplemente el número de OH ¿está bien? solamente el número de OH nada más ¿está bien? si hay que un solo H te da vale 1 dos OH te da vale 2 tres OH te da vale 3 cuatro OH te da vale 4 solo un OH te da vale 1 divídelo acá sería 40 acá sería 37 acá sería 26 acá sería 69 acá sería 35 nada más ¿está bien? de esa manera sería para un ácido en el caso de un ácido teta va a ser igual muchachos al número, 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 número de hidrógenos un hidrógeno teta vale 1 un hidrógeno teta vale 1 un hidrógeno teta vale 2 teta vale 3 teta vale 2 teta vale 3 teta vale 4 ahora, estos ácidos que estás observando se llaman ácidos orgánicos cuando tiene de por medio de una biología se llama ácido orgánico ácido orgánico ácido orgánico pero acá tiene doblemente cósmica cuidado, acá hay doblemente cósmica aquí hay solo 1 aquí hay solo 1 teta va a ser igual al número de kosh si acá hay un solo kosh teta vale 1 un solo kosh teta vale 1 doblemente kosh teta vale 2 nada más ahí está muchacho muy bien ¿ya? ahí nomás la más equivalente era división acá sería 36,5 acá sería 63 acá sería 49 acá sería 21 31 acá sería 32,6 periódicos acá sería 20 acá sería 46 acá sería 60 y acá sería 45 muchachos ¿ya? entonces recuerda para poder hallar la más equivalente para un compuesto solamente divídele masa molecular sobre el parámetro de carga tetita ahora depende tetita depende de qué compuesto se trata de qué familia en un óxido el doble de oxígenos hidróxido número de haches ácido número de hidrógenos en una sal solamente mírale al metal solamente mírale al metal recuerda eso ¿está bien? bueno chicos ¿ya? ¿y quién es el metal en una sal? primero que nada teta es la carga del metal voy a colocar acá carga del metal eso el metal acá sería el sodio recuerda el metal es el que está a la izquierda y de acuerdo al grupo sodio es uno A su carga vale más uno potencia es uno A más uno el magneto vale dos A más dos calcio vale más dos porque dos A también sodio del I que es uno A más uno aluminio vale más tres calcio vale más dos teta es el producto de los dos valores el valor total de la carga acá vale uno acá vale uno acá vale dos acá vale dos acá también se multiplica dos si por A B su índice se multiplica si no tiene solamente la carga nada más ¿no? ahí está acá se multiplica si tiene su índice dos acá sería seis acá sería seis la división muchachos me da la más equivalente solamente a la división acá sería cincuenta y ocho coma cinco acá sería ciento uno acá sería sesenta acá sería cincuenta acá sería cincuenta y tres acá sería cincuenta y siete acá sería cincuenta y uno coma seis ¿no? a ver sí está bien periódico ¿está bien o no? de esa manera sería muchachos ¿ya? de esa manera hablamos sobre la llamada denominada jóvenes más violente ¿correcto? ¿sí? ¿ya? te presentes ¿no? y el último caso míralo se llama equivalente químico la palabra equivalente químico equivalente equivalente químico ¿ya? ¿ya? ya está antiguamente llamaban equivalente gramo ya no se llama equivalente gramo se llama equivalente químico así nomás es cuna de más ¿eh? a ver el llamado equivalente químico jóvenes el denominado equivalente químico muchachos ¿a qué va a ser igual? ¿ya? vamos por acá mira jóvenes el equivalente químico muchachos el equivalente químico es lo mismo de la anterior ¿ya? entonces quiero que sepas que un equivalente químico va a ser igual la misma más equivalente pero dado en gramos por ejemplo un equivalente químico del nado son un equivalente químico del nado son serían la misma más equivalente treinta y uno pero ahí le agrego la palabra gramos treinta y un gramos ¿está bien? de igual manera por ejemplo para el nado un equivalente químico del nado aquí va a ser igual su más equivalente valía cuarenta serían cuarenta gramos entonces un equivalente químico del nado es cn será lo mismo treinta y seis coma cinco por eso le voy a ganar la palabra gramos nada más o sea es lo mismo es la misma más equivalente pero le agregaron la unidad en gramos nada más ¿está bien? y como regla general nace la palabra número de equivalentes número de equivalentes ya ya está el llamado denominado número de equivalentes ya está ahí nomás bueno realmente el número equivalente es una definición nada más el número equivalente ¿está bien? el número equivalente muchachos va a ser igual a la masa a la masa entre la masa equivalente nada más ¿está bien? va a ser igual a la masa entre la masa equivalente ¿de acuerdo? simplemente va a ser igual a la masa entre la masa equivalente ya está esos jóvenes se llaman número equivalente nada más y se cumplen toda reacción química mira regla general eso es lo bueno mírame ¿ya? regla general ¿ya? chicos sea cual sea en forma general por ejemplo mira por decir a ver ¿ya? a ver a ver a reacciona con B forma C y D supongamos que lo balanceen A por acá B por acá C por acá D por acá sea lo que sea ¿está bien? entonces debe recordar lo siguiente chicos en toda reacción química jóvenes ¿ya? en toda reacción química las sustancias siempre van a reaccionar con igual número equivalente ¿ya? significa que número equivalente de A va a ser igual a mi número equivalente de B va a ser igual a mi número equivalente de C y va a ser igual a mi número equivalente de D ya está ¿eh? pero recuerda que el número equivalente cualquiera de ellas es uno más entre más equivalente más te dan de dato y la más equivalente cualquiera de ellas mira cualquiera de lo que hemos calculado y de verdad muchachos esa relación es bien poderosa cuando te entranquías en estequimetría cuando no puedes sacarlo en estequimetría aplica esa regla mira ¿ya? entonces justamente viene a ser ¿no? como le llamamos nosotros muchachos es una opción paralela ¿correcto? ¿sí? ¿ya? ten presente cuando un problema es de estequimetría no lo puedo sacarlo aplico ley de equivalente ley de combinación ¿de acuerdo? ¿sí? ten presente eso ¿ya? quería hacerte de todas maneras eso muchachos aprovechar ahora justamente porque nos quedó un poquito de tiempo ¿de acuerdo? para hacerte esa ley y es rápido mira ¿ya? por si acaso ¿está bien? ¿estamos de acuerdo? no va a tener que quedar acá muchachos creo que ya ya tenemos tiempo ahí escúchame hemos hecho toda la separata he hecho un tema adicional y aparte todavía ya te mandé el boletín de la presa Marcos ¿sá? por si acaso de esta semana ¿de acuerdo? nos vemos en la próxima clase jóvenes nos vemos ¿sá?